No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo. Ni cuántas lágrimas voy a llorar, hoy al separarnos, este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti. Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí. Abrázame más fuerte, pues ya me iré. En toda la tristeza de ti perfiré. Pero ya no estés triste amor, pues primero Dios pronto volveré. Ya no estés triste mi amor, recuerda que cada sacrificio en la vida tiene su recompensa. Y tanto es la nuestra al regresar, sea para ya no separarnos más. Pero ahora, solo clárate en tu mente que te llevo en lo más profundo de mi corazón. Yo robé de tus ojos mil destellos de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel. Siempre fui el espía que robaba tus encantos, desde lejos hasta que encontré. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte, alguien vino a reclamar lo que tenía. Hablo fuerte y me grito que no eres mía, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho, la ilusión que poco a poco construía. Ahora solo a callar tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Mezclando DJ Dennis No pienses más y ve con él, tu pensamiento está en sus brazos. Si hay culpa aquí, es para mí, pues yo quería tu amor. Yo sé muy bien, que sientes tú, lo que pasa contigo, pasó en mí también. Pídele a Dios, que este adiós, sea para el bien de más de tres. Pídele a Dios, que este adiós, sea para el bien de más de tres. No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando. Quiero que sepas amor, que por estar contigo, abandone otro nido, Y alguien quedó como yo, llorando. Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente. Escuchar esas risas, más llegando va la madrugada, Donde todo empieza a convertirse en nada. Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte, entre mis brazos. Acurrucarte, entre mi pecho, y decirte la verdad. Estoy cansado, de engañarme, pensando, que te he olvidado. Más, ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas, que ahora van cayendo. No cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, es la obsesión, que ahora me impide, hasta la muerte. Si de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro, que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien. Pero quiero decirte, antes de partir. Que a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso, que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin, serás feliz, pero si no entra un llanto, pensarás. A donde vayas, tarde o temprano. No te imaginas. Como me lo estoy pasando, lo difícil que es hablar sin convencer. ¿De cuánto se puede amar a una mujer? No te imaginas, como son mis madrugadas. Como ansío que llegue el amanecer, para dejar de pensar en tu querer. Como, como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto. Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo, y yo sin ti cariño. Nunca, nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada, nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada, y hoy no queda nada. Como, como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto. Como es cierto, como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo, y yo sin ti cariño. Nunca, 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 nunca antes sentí lo profundo de una mirada, nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada, y hoy no queda nada. Nunca, 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 no queda nada. Y el sentido que no encajo, entre gente que habla solo, de tener y conquistar Pues hablando de conquistas, larga puede ser la lista, de lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo, realizado veo mi anhelo, en una bella mujer Una mujer como tú, que me da la vida entera, el pedacito de amor, de una forma tan sincera Si no te tuviera a ti, probablemente anduviera Buscando a alguien que me quiera como tú Paz le robaría mi vida, la virtud de ser pobre y muy feliz Lo que corre mi sangre Es la esencia bendita, de una hermosa mujer Lo que mora en mi alma, es solo su querer Y aunque tengo en mis manos, de empezar nuevamente, la posibilidad No me cabe en la mente Ver otra realidad Radio cinco Para seres despiertos